Mil cosas pasan por mi mente Pero solo Dios conoce a mi corazón Hermano, yo no ando solo Yo siento que él está al lado mío Por eso soy un sobreviviente Se viva la vida, sigue la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Se viva la vida, sigue la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Tanta sanduera o bandolera Hoy rompemos la carretera Que camina y que apla la acera El que no baile se va para afuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora meneando las caderas Y yo dejo que tú te pegues Tu rapita te pepega Se libera Ella es quebrega Ella se entrega Una guerrera Así es como es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévase Vuelve a libre energía Que la vida una sola es No, 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 no ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina Escucha baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Un beso tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría, lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día, llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, 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 su ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!